El origen de la Navidad En primavera, entre marzo y abril Porque según los textos bíblicos evangélicos No pudo haber nacido en diciembre El solsticio de invierno tiene mucho que ver Por lo tanto el culto al sol Los dioses solares redentores Tanto Dionisios Como Krishna Como Apolo Nacen en esas fechas De una madre virgen Y en un pesebre o cueva Y algunos hasta resucitan el tercer día Creo que es importante recordar Que estamos conmemorando ciclos agrícolas Era el fin de la siembra Y por lo tanto nuestros antepasados Querían celebrarlo de alguna manera Y además tiene mucho que ver con el sol Con el solsticio Con la regeneración Con la fertilidad Como nuestros antecedentes son romanos Tenemos que irnos a las fiestas paganas Antes de que el cristianismo Se impusiera como religión en el siglo IV ¿A quién se celebraba culto? A dos entidades Sol invicto y a mitra De hecho tenemos mucho de mitraísmo El que celebremos por ejemplo Las misas los domingos O que los santos tengan la aureola Es del mitraísmo Por lo tanto Nuestra celebración cristiana El que se determinará el 25 de diciembre Se hace a partir del siglo IV A partir del V Es cuando se establece como fiesta Y a partir del siglo V Es cuando se dan todos los elementos Que ahora conocemos Con los regalos En fin Con los reyes magos Con los pastores Y hasta el siglo XIII Noi Belé Celebremos la Navidad Seamos cristianos O seamos paganos Y disfrutar la Navidad Bien O en familia La historia es un punto